Ustedes van a disfrutar ahora del monólogo político de la semana con el señor Emanuel Rodríguez. Bueno, bueno, muchas gracias. ¡Vamos, Rodríguez! Muchas gracias, Maxi, como siempre, gracias a Tienda Panorama. Ya escucho 538 Local 5 que me viste con ropa de Garzón García. La verdad que me han dejado muy bonito. Muchas gracias. Es la opinión de mi hijo. Bueno, como ahora vengo dos veces por semana, se me ocurrió para todos los miércoles ahora empezar a como desglosar las propuestas políticas que van a llevar los distintos partidos a las próximas elecciones. Esto nos va a llevar dos miércoles. Hoy nos vamos a concentrar en las propuestas de medio ambiente, en las propuestas ecologistas, en las propuestas ecológicas de cada partido político para las elecciones de octubre. ¿Qué consejos dan ellos a sus votantes sobre el cuidado del medio ambiente? Ustedes ya saben que se llama medio ambiente porque a la otra mitad ya le hizo mierda a Monsanto, ¿no? Vamos a empezar, le propongo que comenzar por 5 tips de Elisa Carreo para cuidar el medio ambiente. Tip número 1, acuse al PBC de hacernos vivir en una dictadura del plástico. Tip número 2, pídale a Patricia Bullrich que se contradiga, sí, pero de un modo sustentable. Tip número 3, recicle, recicle, no deje de reciclar. Un viejo gaga siempre puede volver a ser un pino solana que funcione para los dos años. Tip número 4, tip número 4, no se tire pedos en vano. Recuerde que cada uno de sus pedos puede ser tapa de la nación. Eso lo aprendió Elisa Carreo. Y tip número 5, no tire basura a la calle, no la tire, no la tire. Júndela, asóciela a la coalición cívica y llévela al Congreso. Y un tip extra, un tip extra, abone la tierra para enriquecerla y abone al Opus Dei para enriquecerse usted. Pasamos ahora a los 5 tips del PRO, porque el PRO también está preocupado por el medio ambiente, claro que sí. Tip número 1, no lave el auto en el lavadero, no lave el auto en el lavadero. Use el lavadero de mañeto que nos debe unos favores. Tip número 2, tip número 2, use sí o sí baterías recagables. ¿Cómo? Baterías recagables. ¿Cómo es? Son unas que te permiten cagarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, está bastante bien. Tip número 3, cierre la canilla cuando se esté cepillando los dientes y cierre la puerta cuando se esté cepillando un periodista. No, 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 no. Tip número 4, plante un árbol, plante dos, plante tres, no importa, después nosotros pasamos y lo talamos, no de nuevo. Tip número 5, no deje enchufado el cargador de su celular. Muy bien. Además de ahorrar energía, porque el cargador además de gastar energía, interfiere y no nos deja pincharnos el teléfono con comodidad. No, 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 no. Sáquelo, dángelo, bueno. Vamos a los tips K, porque los kirchneristas también, claro que sí, tienen tips para cuidar el medio ambiente, los kirchneristas. Primero, tip número 1, apague la computadora cuando no la esté usando para putear a la nata. ¿Estamos? Tip número 2, evite el agua embotellada. Evite el agua embotellada, prefiera el agua que sirve para lavarse las manos después de cada moco de infran. Tip número 3, cierre la canilla cuando se esté cepillando los dientes y cierre la puerta cuando se esté cepillando un habitante de Famatina. No, 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 no. Tip número 4, ahorre agua, tome duchas rápidas. Apenas se haya quitado de encima la incomodidad de haber apoyado a Giacomino, salga del baño. Tip número 5, no precaliente el horno. Si quiere generar calor en la cocina, use a su suegra Anticá y la bronca que le da a su suegra que un negro tenga zapatillas sanas. Y un tip extra, no use encendedores. Si quiere quemar algo, acérquelo a Sergio Massa. ¡No, no, 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 no. Y nos vamos y nos vamos con los 5 tips de Unión por Córdoba. 5 tips de las autistas para cuidado del medio ambiente. Tip número 1, hay que respetar a los dueños de la tierra. Así que dejemos que Monsanto haga lo que quiera. ¡No, no! Tip número 2, baje las antenas de la televisión digital abierta. La televisión digital abierta genera inclusión. La inclusión contamina nuestra gestión. Tip número 3, péguele a las periodistas mujeres. Eso ahorrará, sí, sí, porque eso ahorra energía. La energía que habría que gastar respondiéndoles. Digo más fácil, le pegue y listo, le pegue y listo. Tip número 4, no gaste energía pensando medidas políticas originales. Cópiele todo a Macri y listo, sale todo bien. Tip número 5, si tiene que grabar algo, llévelo en un avión privado a Chile. Y me voy con el extra, el tip extra del del azotismo. El tip extra del del azotismo. Use plaguicidas naturales, basta de productos químicos. Plaguicidas naturales, como por ejemplo el propio José Manuel de la Sota. Que atrae a todas las ratas, junta a todas las cucarachas y se lleva toda la mosca. ¡Hasta mañana! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!